El teatro del desván de la Usma continúa cambiando vidas. Antes de conocerte no sabía que ibas a cambiarme la vida, no hubieras sido una estrella. Sin tus enseñanzas bellas. Me quitaste la timidez, me enseñaste a hacer las cosas bien, me enseñaste que no tengo nada que perder. Y desde el 83, gracias por dedicarte a enseñarnos que lo que mueve el mundo es el arte. El teatro del desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión, todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. Y es que el público se lleve magia en el corazón. Yo iba caminando por los pasillos de nuestra universidad. Mi corazón andaba buscando un lugar donde encajar. Donde acepten mi creatividad y mi personalidad. Ví un letrero que decía venga al desván. Venga al desván. El desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión. Donde todo se hace con pasión. Todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. En el corazón. Y es que el público se lleve magia en el corazón. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión. Todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. El desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión. Todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. Y es que el público se lleve magia en el corazón. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión. Todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. Donde todo se hace con pasión. Todos unidos en una misma emoción. Y es que el público se lleve magia en el corazón. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. Teatro el desván. El desván centro de arte y amor. El desván centro de arte y amor. El corazón, el desván, centro de arte y amor